Hola amigos, sean bienvenidos a una receta más de nuestro canal Franco y sus sabores Amigos, hago este video para todos ustedes las personas que nos están apoyando Así que muy agradecido a todas esas personitas que nos apoyan día a día para crecer en este hermoso canal para todos ustedes Miren, tenemos por aquí una base de ceviche Recuerdan amigos que yo anteriormente en nuestro canal Youtube aquí hicimos una base que yo empleo particularmente amigos acá en el sur de Chile Y quiero explicar en esta oportunidad por qué lo empleo y también qué cantidad amigos le voy a echar a mi ceviche Primero, voy a explicar lo que lleva la base Les dejo aquí un enlace para que lo vayan a ver ya y lo vean como hice el procedimiento de esta base Miren amigos, esta base o salsa madre como ustedes lo quieran llamar Tiene apio, apio o el 85% de apio como van a ver si yo tiene lo más apio Que también hemos ocupado fondo de pescado Fondo de pescado ocupamos rocoto, kyun y ajo Amigos, y también ocupamos cilantro Para que el cilantro aquí, igualmente quise darle aroma a esta base Y ahora vamos a explicar por qué lo utilizamos Y más aún por qué lo utilizo acá en el sur de Chile Ya que me encuentro en Chile y no me encuentro en mi querido Perú Ya sabrán por motivo de trabajo, por las personas que me conocen Por motivo de trabajo me encuentro acá Pero aún no hay excusa para mostrar nuestra gastronomía peruana A todos mis seguidores que nos están viendo ahora mismo Así que, empecemos Ya amigos, miren, acá voy a hacerles un ejemplo en un ceviche amigos Ojo que lo voy a hacer en un ejemplo en un ceviche Es con los insumos que tengo a mano acá en el sur de Chile En Puerto Montt Y yo les voy a explicar cuál es la cantidad necesaria De esta base o salsa madre Que le vamos a aplicar al ceviche Voy a explicar aquí el pescado Tenemos, voy a mostrar los ingredientes ya Con los que tengo a mano Ojo, estos son los ingredientes que tengo a mano No como si tuviéramos en Perú Que tenemos a mano nuestros insumos peruanos Como en nuestro pescado blanco Que no es diferente el sabor El mismo limón Así que amigos, miren, tenemos acá salmón Este es un producto, es un pescado Que comúnmente se consume acá en Chile Y más aún, amigos, acá en el sur de Chile Mira, este es un pescado que es alto en grasa Y que aquí, al momento que un producto es alto en grasa El aroma baja mucho Y no es como mucho aromático Como comúnmente vemos un pescado Ya de nuestro Perú, de nuestra zona Que es un pescado blanco Que tiene mucho aroma Pero en este caso no Pero por eso no es excusa de preparar un ceviche peruano Miren, amigos, tengo el limón Comúnmente trabajamos acá en Chile Más aún en el sur de Chile Un limón nacional Miren, este limón Tiene comúnmente Es un poquito agrio ¿En qué me refiero? Que no es el mismo limón, amigos Como tenemos en nuestro Perú Que es esto Que es un poco ácido Y su sabor Es un muy especial Para aplicarlo en nuestro ceviche Igualmente, quiero explicar algo muy especial Algo muy importante ¿Por qué yo utilizo también leche, amigos? En mi ceviche ¿Por qué? Como ustedes saben, amigos Nuestro pescado en Perú Comúnmente es blanco, ¿verdad? Al momento que le echamos todo el limón Todo Y al momento que tú vas a Queda ese jugo Ese jugo al final De nuestro ceviche Es como Como saben Nuestro pescado en blanco Comúnmente El jugo va a ser blanco Pero en este caso Como es un pescado rojo, amigos Tengo que emplear Leche Para poderlo adaptar Quede el jugo ideal Como nuestro Perú, amigos Así que por eso Yo utilizo leche Ya, amigos Miren Acá lo que tenemos Uno de los ingredientes Que yo utilizo personalmente, amigos Así que Mis colegas Me van a disculpar Que quiero darle O explicarles Por qué yo utilizo este producto Muchos Ya lo conocen Y muchos no Miren Aquí tengo, amigos Un Ajinomoto O científicamente Se llama Plutamato Monosódico Amigos ¿Por qué lo utilizo? Y qué es lo que trae ¿Por qué lo voy a ¿Por qué lo aplico En mis ceviches, amigos? Este producto Es un producto, amigos Que intensifica Y realza El sabor De la preparación, amigos Que hacemos Muchos me van a decir Pero, franco Eso es dañino Ojo, amigos Que todas las cosas Todos los productos En el sexo Es dañino Pero en este caso Vamos a echarle Una pizca De este producto Que es sumamente Muy importante Las propiedades Que trae Intensifica Y realza Y realza el sabor A nuestro paladar Más aún A nuestro ceviche Peruano Ojo, amigos Los que no utilizan Esto Saben bien, amigos Que el sabor Solamente Sin este producto Es sumamente Diferente Cuando le echamos Este producto Que es el Sazonador Comúnmente Se llama sazonador Así que van a ver Qué cantidad Vamos a echar A nuestro ceviche Así que Tenemos nuestra cebolla Cebolla La vamos a picar En pluma El corte de la cebolla Amigos Para nuestro ceviche Es en pluma Muchos Cortamos Tenemos nuestra cebolla Nuestra cebolla Lo cortamos a la mitad Comúnmente Vemos Que tenemos que sacarle El tallo O el corazón Amigos El corazón Quiero Perdón El corazón Que corazón Lo ocupamos Para aderezo Ya que el corazón Es muy fuerte Para los aderezos Que necesitamos Y para el ceviche Queremos solamente Cortes de pluma Cortamos nuestra cebolla Como saben El pescado Comúnmente Son cortes En cubos O en cuadrados Como le quieran llamar Lo pueden hacer Filet En este caso Lo vamos a hacer Un corte Tipo Miren Este corte No lo vamos a hacer En cuadritos Sino Un corte Un poquito más grande Vamos reservando El primer paso Obviamente Cortar nuestro salmón Miren Cortar nuestro pescado Entonces Se puede emplear Cualquier tipo De pescado Cualquier tipo De pescado En el lugar Ya que Dependiendo En el lugar Que estén Si se encuentran Obviamente En nuestro norte Del Perú Van a utilizar Un producto Sechurano Piurano Norteño Que es Nuestra caballa Pero ya sé Que están Afuera Del país Como es En mi caso Van a ocupar Otro tipo De pescado En este caso Estamos utilizando Un salmón Un salmón Amigos Miren Tenemos nuestro pescado Nuestro pescado Listo Miren El primer paso Es Echarle Nuestra sal Nuestra sal Que vaya Penetrando la sal A nuestro pescado Y Si Nuestro cilantro Miren Amigos Nuestro cilantro Vamos a dejar O hay unos Unos cinco minutos Amigos Que amacere Que amacere Bien que agarre El sabor De la sal Del cilantro Ojo Y usted también Le pueden echar Aquí pimienta Pimienta Pero yo no Lo voy a aplicar Pimienta Porque Ya que en mi base Tiene rocoto Le va a dar el picor Que yo quiero Miren Ya pasaron los cinco minutos Amigos Tenemos Macerano Nuestro pescado Y lo vamos a echar Miren Esta es la cantidad De base Miren Aproximadamente Media cucharada O un poquito más De media cucharada Para esta cantidad De ceviche Que son aproximadamente Amigos 400 gramos De pescado A 500 gramos 400 gramos De pescado 500 gramos Tenemos aquí De pescado Utilizamos Media cucharada De base Solamente Como lo vieron Aquí en el video Media cucharada De base Un poquito más Vamos a decir No más Así que por eso Miren Ahí se va a penetrar El sabor Y miren La cantidad Del producto Que le digo Que es el Plus Que le da El secreto A nuestro ceviche Miren Es solamente Una pizca Miren Una pizca Le echamos Y es suficiente Para que Intensifique Su sabor Y realce Todo el sabor Del producto Ya que este producto Igualmente Equilibra Todos los insumos Que le hemos echado Del limón De la sal De todo Equilibra Todos los sabores Es el momento Es el momento De gustar Amigos En serio Y lo que vamos A echar Nuestro limón Nuestro limón Miren Limón recién Ojo Que el ceviche Queda muy bueno Con el limón Recién Esprimido Miren El color Del jugo Vamos a decir Que es un poco Rojizo No está blanco ¿Verdad? Como lo vemos Comumente En nuestro ceviche En nuestro ceviche Peruano Por eso Yo voy a aplicarle La leche Miren amigos Es un chorro Nomás Ojo Que no es Harta leche Para nada Ni harta base Para nada Es una Una pizca O sea Una pizca De la base Un poco de la base Y un chorrito De leche Miren Miren como va a cambiar La color El jugo Miren Miren amigos Cambia totalmente Miren el jugo Miren Un color Armónico Para el momento De presentar Este plato Quede por visión Amigos Recuerden Que un plato Entra Primero Por la vista Y después Por la sazón Y finalmente Vamos a echar Nuestra cebolla Cebolla En pluma Amigos Miren nuestra cebolla En pluma Y estaría listo Amigos Estaría listo Nuestro ceviche Así que En este video Es exclusivamente Para darle Los detalles La cantidad necesaria De la base Porque utilizo La leche Porque utilizo Acá en el sur De chile La leche Ya les explique Por qué Y también Amigos Por qué Lo utilizo Mis recetas Con los insumos De car Nacional En este caso Que chile Y amigos Llegó El momento Que estábamos Esperando De probar Nuestra preparación Día de hoy Nuestro ceviche Peruano Cómo se prepara Un ceviche Peruano Acá en el sur De chile En puertomont Miren Un momento Lo miren Voy a leer Esta preparación Ojo Que la preparación Pueden preparar Presentarlo En la forma Que ustedes quieran Pero en este caso Lo voy a presentarlo Aquí Y también Lo voy a acompañar Amigos Con chicharrones De pescado Miren amigos Quiero decirles algo La cebolla Es sumamente Muy importante Echarle al final Ya que Al momento Que la cebolla De entre en contacto Con la sal Va muriendo Así que Por eso La cebolla Al final Para que se vea Bien Al momento De presentar Como se lo dije Voy a presentarlo En este formato En esta presentación En un vasito Y vamos a acompañarlo Con chicharrón Charrón de pescado Amigos Tenemos nuestro ceviche Aquí Y Y sumamente Yo siento Amigos Que al momento Que elaboramos Recetas Lo más importante Es compartir Amigos Es compartir Conocimiento Con todos nosotros Ya que La gastronomía Es muy amplia Muy amplia Amigos Que podemos Que podemos Aprender algo nuevo Amigos Cada día Miren Ya tenemos Casi listo Y lo que falta Aquí Miren Que falta aquí Amigos La decoración La decoración Por supuesto Lo voy a decorar Con ají amarillo Pimentón Y cilantro Y cilantro Y no siempre En un ceviche Nunca Tiene que faltar Nuestra Maíz Cancha Maíz Tostado Maíz Cancha Como lo puedan Llamar Y por supuesto Amigos Nunca Tiene que faltar En un ceviche Peruano Maíz Cancha Miren Miren Amigos Está listo Nuestro ceviche Lo acompañamos Con chicharrón Y nuestra cancha Ustedes le pueden Echar otra Aguardición Como es Yuca Mimo Choclo Mismo Camote Pero en este caso Solamente hemos echado Estos ingredientes Y aquí tenemos Listo A probar Nuestra rica Receta Para todos Ustedes Ya amigos Si te gusto este video No te olvides Suscribirte a mi canal Aquí abajito Activar la campanita Y así te lleguen Todas las notificaciones Cuando vamos a subir Los videos Para todos ustedes Así que Muchas gracias A las personas Que nos están apoyando En crecer Día a día Que se los hago Todo este contenido Todos estos videos Con mucho amor Con mucho cariño Para todos ustedes Así que Se me cuidan Muchos bendiciones Amigos Los amo mucho Nos vemos A un nuevo video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!